Yo antes era una persona muy poco atractiva, con 17 y 18 años, era un tío que entre que no arreglaba bien el pelo, en que estaba hecho una mierda físicamente y demás, sinceramente, daba puto asco. Me mirabas a la cara y ahí ya tenéis mi puta cara, antes y el después, y el cambio es más que notorio. Tienes que entender que en la vida todo se trata de empezar a cambiar poco a poco, y que todo, todo, todo en la vida lo que vale la pena va a llevar mucho tiempo. Mi cambio físico, mi cambio de apariencia ha llevado 4, 5, 6 años para estar en el punto en el que estoy hoy en día y que hay muchas cosas que mejorar, quizás ya no sean todas optimizables sin intervenciones, pero como digo, si veis el antes y el después, ahí no ha habido ninguna intervención quirúrgica, ahí no ha habido ninguna puesta de botox o algo, no he usado nada en mi barba. Entonces, ha habido una mejora increíble entre el antes y el después. Quiero que os tendréis ya no solo en la barba, en el estilo de pelo, que es distinto, que obviamente estudias, pruebas y al final optimizas todo, sino realmente la forma de mi cara. Es muy distinta y es que quiero dejar claro en este vídeo que entrenar cara es posible y que yo me he beneficiado muchísimo de ello. Yo era el típico tío que no destacaba ni por físico ni por cara. Y ahora mismo, aunque mi cara, repito, no es la cara más atractiva, tiene un grupo de mujeres a la que les encanta, es una cara muy dominante y que me lo han dicho muchas personas. Entre el conjunto de tu cara y tu cuerpo, das miedo, aparentas esto, aparentas lo otro, me llaman fuckboy. Al final es un estilo que lo que me gusta del hombre es que tenemos mucha capacidad de moldearnos. Tú decides, por ejemplo, que quieres parecerte, y buscas un role model, imagínate que te gusta Brad Pitt y quieres ese rollo. Pues empiezas a hacer las cosas y a tomar las acciones que te acercan a ser Brad Pitt. La cuestión es ser realista. El tipo de pelo, el tipo de barba, el tipo de movimiento, como bestia, porque te gusta así. Entonces tú puedes ir acercándote ahí y todo en esta vida es como generar un carácter, un personaje de un videojuego. Yo me lo planteo así. Mira, era un puto mierda, tengo que equiparme un poquito de cara porque doy vergüenza, tengo que ponerme un poquito de músculo porque doy vergüenza, y al final, de una mierda, soy lo que soy. Soy una persona de 100 kilos, no definidos, pero bueno, 95 kilos definidos, con 1,90 de altura, bastante decente de cara. No soy Brad Pitt, pero no soy feísimo, y todo gracias al trabajo. Y la cara también se trabaja, y la cara también se entrena. Yo la cara la empecé a entrenar un poquito antes de esa foto, pero evidentemente son cambios lentísimos. Lentísimos, llevan meses y meses y meses. Todos estos cambios se han conseguido a través del Mewin, que habéis preguntado, Chewing, Bone Smashing, no tanto, y sobre todo también el entrenamiento del cuello, ¿vale? Es decir, existen ejercicios, existen técnicas, a través de las cuales se puede conseguir ese cambio de apariencia. La cara se entrena. Lo primero que quiero dejar claro es que si os dais cuenta, ni siquiera en mi segunda foto estoy optimizado porque tengo un porcentaje de grasa más alto que en la primera, ¿vale? Y todos estos ejercicios, todo este entrenamiento, se optimiza en la definición, porque es cuando se pueden ver los resultados realmente. ¿Vale? Entonces, entrenar cara es como entrenar abdominales. Tú cuando entrenas abdominales debes entrenarlos en volumen, que es cuando construyes masa muscular, pero cuando se ven es la definición porque has perdido esa grasa. Lo mismo funciona, lo mismo pasa con el entrenamiento de cara. Tú tienes una puta cara de mierda, que entrenas en volumen, que te ves una puta mierda, pero cuando defines es cuando vas a ver si has conseguido resultados en tu cara, si te ves mejor, si no te ves mejor. Por eso mucha gente simplemente definiendo consigue cambios brutales en su cara. Por tanto, primer paso, primer paso para ver si eres atractivo, si no, si nunca has estado delgado, no puedes saber si eres guapo o eres feo. Así de simple. Porque estabas lleno de grasa, retenido, y eso, como digo, una rounded face, una cara redonda, como es la mía en general, pero bueno, ya más masculina, no es tan masculina, no es tan masculina como una cara más cuadrada, con una mandíbula más prominente, con una frente grande, etc. ¿Vale? Las caras femeninas suelen ser más redonditas. Es así de simple. Entonces, una vez defines, es cuando ya puedes plantearte hacer un volumen y empezar a practicar el Mii Wynn, que básicamente es aprender a respirar, poner la lengua en el paladar y saber cómo tienes que respirar, porque no se respira por la puta boca, excepto cuando haces grandes esfuerzos o estás congestionado de la nariz. ¿Vale? Pero tienes que aprender a respirar por la nariz. Entonces te explica cómo se hace esto. El Chii Wynn es masticar, pero masticar de una forma, con una frecuencia y ciertas cosas para conseguir esos resultados. El Mii Smashing, si sabes inglés, es darte golpecitos en la cara, en ciertas zonas, para conseguir callos, por así decirlo, óseos, que van a hacer que se modifique tu cara. ¿Vale? Todo esto, he escrito en ebook, porque como lo he probado, como me habíais preguntado mucho y demás, decidí simplemente recopilar absolutamente toda la información de estos años, toda la basura que hay en internet de vendemotos, etc. Aquí hoy está un 40% de descuento, tendréis el link en la descripción. Hoy os explico todo, qué funciona, qué no, la rutina. Si queréis cambiar vuestra cara, lo tenéis todo allí. Pero básicamente, al final son una serie de técnicas que no cuestan nada hacerlas y que te pueden cambiar la puta vida mejor. Yo agradezco haber empezado porque era el primero que dudaba y decía, tío, es que no, que no, que es que no me lo creo. Literalmente me pasaba lo mismo que con el cuerpo. Es que ni de coña estar bueno, tener un buen físico, te ayuda a ligar tanto. ¿No? No te ayuda a ligar tanto. No, hostia puta. La noche y la mañana. Ven a comerme un colín a tener chochos todos los putos días que quiero, literalmente. Puedo elegir. Es que no soy ni millonario aún, pero soy una persona alta, dominante, y que tiene un grupo de mujeres a las que les gusto mucho por mi forma de ser. Así es simple. Y todo dudando de ello. En la cara lo mismo. Digo, pero ¿cómo coño de forma natural sin operaciones voy a conseguir un cambio apreciable en mi cara? Claro. El problema es que no vas a conseguirlo de la noche a la mañana. El problema es que esto, para por ejemplo una mejora de un 10%, 15% de tu cara, igual te lleva dos años, tres años, cuatro años. No esperes resultados como algunos gurús te venden en seis meses. No esperes grandes cambios en cuatro días porque no va a pasar nada. Primero te tienes que habituar convertirlo en parte de tu vida porque no tiene más. O sea, realmente no te va a costar nada ni dinero, como mucho si quieres comprar mi ebook, ni esfuerzo porque es algo que vas a convertir en tu rutina. Es como cuando vas conduciendo un coche manual que al principio, cambiar de marcha es una puta mierda pero luego lo tienes en la cabeza integrado y te sale solo. ¿Entendéis? Entonces es algo que no tiene costo por así decirlo y el beneficio es clarísimo. ¿Qué cojones estás haciendo que no lo estás probando? La gente me dice, no, ese tal. Yo dudaba muchísimo. Esto es una vende motos, esto no sirve para nada. Estudié, vi los cambios, leí cientos de foros, cientos de experiencias, lo probé en mí mismo, lo hice que lo probaron otras personas y todos nos hemos visto en menor o mayor, en mayor o menor medida, beneficiados. No esperes cambios drásticos y sobre todo rápidos, pero hay cambios. Todas estas técnicas son mejor hacerlas en volumen porque de una forma u otra activamos ciertos músculos, ¿vale? Luego también recomiendo y luego el entrenamiento de cuello que tiene que ir paralelo a toda esta mierda. O sea, si quieres entrenar la cara tienes que entrenar el cuello. El cuello hace un efecto halo increíble, también está en el ebook, ¿vale? Porque lo que hace es que un cuello grande te hace ser mucho más guapo que una persona que tiene con la misma cara pero con el cuello delgado. Mucho más guapo, mucho más masculino, mucho más dominante, impresionante. Aquí tendréis algunas fotos de lo que el puto cuello, solo el cuello hace, solo, sin más cambios, de locos. Y te aseguro que eso, claro, una mujer no te va a decir que el cuello es más bonito, no, pero es que el problema es que te está haciendo que el resto de tu puta apariencia sea mucho más atractiva. Nadie se fija, un cuello, ¿sabes? O sea, a lo mejor cuando le vas a comer el cuello a tu pareja, pero, ¿pero qué me estás contando? Nadie se fija en un cuello pero se fijan en el conjunto y el cuello hace mucho a ese conjunto. Entonces, estas técnicas se hacen mejor en volumen pero vas a ver los resultados en definición y van a ser resultados lentos porque requieren mucho, mucho esfuerzo al cuerpo. ¿Por qué? Porque al final tienes que hacer o modificaciones musculares o modificaciones óseas que son muy, 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 muy lentas y también, claro, ¿en qué franjas de edad esto es lo mejor? Pues cuando lo empecé a hacer yo 16, 15, 20 años, menos de 22 años que es cuando los huesos aún se pueden relativamente modificar, es más moldeable, etc. ¿Si puedo hacer con más edad? Sí, pero los cambios van a ser menos y más lentos, ¿de acuerdo? Pero esto es para todas las edades y yo es algo que recomiendo increíble porque, joder, es que yo me veo, tío, me veo hace unos años que algunos diréis, pues a mí me gustabas más antes, perfecto, no hay a casi nadie a la que le guste más antes y a mí sobre todo me veo ahora y digo, qué bien, tío, qué contento estoy con mi apariencia porque es la apariencia que yo creía, que yo quería, es el tipo de cara que yo quería, es el tipo de rol que yo quiero, que quiero que la gente piense que tengo simplemente cuando me mira y es que repito, al ser seres tan, 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 tan superficiales necesitamos dar una apariencia X y los hombres, las mujeres, tenemos la capacidad de ir construyéndonos como un personaje de un videojuego, tío, literalmente, que quieres ganar dinero, vale, analiza qué habilidades requieres, qué habilidades se están pidiendo para ganar dinero y hazte eso y lo que va a hacer es subir de nivel a tu personaje, que quieres verte más guapo, actúate conforme, qué tipo de apariencia quieres, quieres ser un, ¿cómo se llama? un K-popper de estos de pop coreano, quieres ser un tío hiperdominante de MMA que parece, por ejemplo, un localesnar, quieres ser un tío así más normalito, Zac Efron, joder, pues toma las acciones que te acerquen a eso, entonces, evidentemente, una persona con un cráneo increíble, que son muchas personas que nacen así, con una mandíbula brutal, pues muchas veces son mucho más atractivas, tú no lo has podido ser, pues intenta modificarlo, así, donde más beneficios vais a ver, y esto es algo que también muchas veces hay que ir a un odontólogo, bueno, tenemos que ir básicamente, tenemos que ir al dentista, ¿vale? Es a las personas que tienen una, vamos, que tienen la mandíbula súper recedida, súper hacia atrás, que es una puta mierda, y que conozco personas, yo soy más complicado, no penséis en hacer milagros, si tenéis un problema grave en vuestra puta cara, no lo va a modificar, ¿de acuerdo? No esperéis milagros, es algo que funciona, que funciona bastante bien, pero que tenéis que ser muy pacientes, no perdéis nada, moved el puto culo, ponedos a entrenar, el antes y el después mío lo podéis ver, o sea, es una locura, mirad mis vídeos, si queréis ver más, mirad mis vídeos primeros del canal y mirad mis vídeos de hace un año o de ahora, soy otra persona, tío, que sí, que el músculo ayuda, pero mi cara, mi cara no es la misma, ¿sabes? A eso le añades, que cambio mi estilo, que cambio mi estilo, mi forma de peinarme, que cambia mi barba, que cambia, que me pongo moreno más en verano y esto y lo otro, y al final te vuelves a la persona que quieres volverte, entonces, entrena tu puta cara, que no pierdes nada, o sea, como mucho, gastar dinero en un curso de alguien, yo no recomiendo mucho, yo recomiendo mi ebook, porque sé que está bien y que es real, pero hay personas que venden cursos para entrenar tu cara, entonces, las cosas como hay que hacerlas, entrena cuello, mueve el culo, no esperes que las cosas cambien de un día a otro, tío, yo, por mucho que dudara las cosas, sí, sé que no tengo ningún efecto secundario, porque, ¿qué efecto secundario tiene respirar bien? ¿Qué efecto secundario tiene masticar? el más arriesgado, y por eso lo explico en el ebook, es el de darse golpecitos, porque al final estás, pues bueno, autoagrediéndote, pero sin más, entonces hoy está el 40% del ebook, si queréis comprarlo está en la descripción, pero quiero motivaros a todos, cabrones, a que mováis el ojete y que si queréis una apariencia X, probéis cómo os queda, qué estilo de pelo me viene bien, coño, prueba, pero si el pelo crece, tío, el pelo crece, rápate al cero, rápate al dos, déjate lo largo, y cuando eso, decide qué coño te ha gustado más, es así como funciona, colonias, joder, prueba primero las que más te gustan a ti, después vas como una tía, la preguntas, cuál te gusta, y que te vayas diciendo, y vas analizando el feedback, qué rollo te gusta, un rollo clásico con camisa, te gusta ir como un malote, te gusta ir como un canorro, pues cada uno va como le sale de los cojones, pero tenga en la cabeza, qué coño buscas, y trabaja para ello, y para trabajar para ello, partesta la cara, que sí, señores, se pueden traer.